electrónica analógica un saludo en este vídeo vamos a ver cómo usar el análisis del punto de operación o p y vamos a ver algunos otros trucos que nos van a facilitar las simulaciones usando el etspice de acá en adelante entonces vamos a crear el esquemático inicial que era un transistor npn cierto con una resistencia había una fuente de alimentación y una fuente de polarización vamos a conectar todo si ustedes se acuerdan en el ejercicio yo les había dicho que y sub s la corriente saturación reversa del transistor es uno por diez a la menos 17 amperios y que el beta del transistor era de 100 para que este transistor que voy a simular en este caso en particular coincida con esas condiciones yo creo un modelo luego les explicaré cómo se crean o se alteran los modelos y fue este modelo 2n666 donde coloque que y sub s era 1 por 10 a la menos 17 y beta era 100 ya con eso lo creo que cuando simule los valores estén bastante aproximados con los valores que yo calculé no van a dar exactos porque los los transistores reales tienen una resistencia en la base una resistencia en el colector y bueno tienen otros elementos que van a afectar un poco el resultado sin embargo va a dar muy parecido acá teníamos una resistencia de 5k esta es una fuente de tensión de 2.5 voltios y acá teníamos 0.8 voltios cierto la idea de la polarización es verificar que sin usar esta fuente podemos garantizar que hayan 0.8 voltios sin embargo vamos a poner la fuente acá para verificar inicialmente cuál es la tensión del colector que deberíamos tenerla con la tensión de base la corriente de base perdón y ver unos truquitos de la simulación op entonces para la simulación op que lo que va a ser el punto de operación le va a imprimir las tensiones en todos los nodos y la corriente en todos los nodos para el circuito tal cual como está aquí aquí no estamos diciendo que vamos a hacer un DC sweep de nada no estamos variando nada ya estamos diciendo cuánto vale cada fuente y cada elemento y queremos saber para esos valores exactos cuánto vale la tensión en cada nodo como sabemos cuál es el nombre de cada nodo nos paramos sobre el nodo cierto y si ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda de la pantalla ahí dice este es el nodo N003 ese es el nombre que le dio acá dice es esta es tierra acá el nodo 002 y acá el nodo 001 entonces es bueno que conozcamos esos nombres para saber a qué tensión se está refiriendo entonces recordemos que el nodo acá es 003 entonces para acceder al análisis op nos vamos a simulación en esta opción y es la última DCOPPNT DC Operation Point le damos ok simplemente que no hay que se tirar nada y simulamos el genera esta pasta esta pantalla y aquí nos está mostrando la tensión del nodo 002 es esta la tensión del nodo 003 que es el nodo de la base cierto 08 la tensión del nodo 1 la corriente de colector del transistor la corriente de base la corriente de emisor la corriente de la resistencia R1 la corriente que pasa por B2 y la corriente que pasa por B1 ese es el punto de operación podemos ver todos los valores de una vez en este momento ahora si no queremos estarnos memorizando todo el tiempo el nombre de los nodos nosotros les podemos dar nombres a los nodos de esa forma más fácil identificarlos por ejemplo en esta opción yo voy a decir que la base se llama base y le va a poner una etiqueta tengo que la etiqueta tiene que tocar la base no si le doy clic izquierdo el sigue dejándome colocarle mismo nombre etiqueta entonces voy a ponerlo acá le doy escape para que deje de hacer eso y a esta voy a darle el nombre de colector con un nombre más corto colo cierto col sol y a esta que es la alimentación por ejemplo yo quiero simplemente llamarle supply que es alimentación en inglés y lo coloco ahí entonces si ahora yo me paro sobre los nodos va a decir que este nodo se llama base si ven la parte inferior izquierda este nodo se llama colector si y este nodo se llama supply eso nos va a facilitar considerar considerablemente el análisis del resultado ahora si simulamos podemos ver cuál es la tensión de colector cuál es la tensión del terminal que llamamos base y cuál es la tensión de supply listo entonces nos facilitamos bastante la vida porque no tenemos que estar memorizando nombres de nodos en qué consiste ahora sí la polarización simplemente reemplazar esta fuente por un elemento de circuito que me permita tener una tensión base emisor en este caso de 0.8 voltios entonces vamos a borrar la tensión la fuente de tensión y voy a hacer el ejemplo con polarización simple si entonces voy a copiar esta resistencia lo coloco acá la conecto y si ustedes revisan sus apuntes de clase esta resistencia había dado que debería tener un valor de 735.93 kiloohms listo que quiere decir eso que si yo coloco esta resistencia aquí cuando yo mida la tensión de base me tiene que dar 0.8 o bastante aproximado a 0.8 entonces simulemos efectivamente la tensión de base da 0.7959 que es un valor bastante aproximado a 0.8 sin embargo al caer cierto por debajo de 0.8 la corriente del colector se cayó nos dio 231.97 si se acuerdan inicialmente nos dio 271 punto algo listo la corriente da un poco diferente del ejercicio porque recuerden que ese transistor es un modelo de un transistor real entonces hay unos elementos que ya les explique que están asociados al transistor listo eso es básicamente lo que ustedes van a hacer en el quiz usando los dos métodos que yo les dije que usaran usando el modelo 2N3904 la resistencia que le dije la tensión acá que le dije tienen que medir la corriente de base la tensión de base perdón y verificar que sea 0.7 para el caso del quiz listo usen los dos métodos que les dije a uno les dije que era divisor y autopolarización a otro les dije que era polarización simple y divisor entonces cada grupo sabe como va a verificar su circuito la idea es verificar que la tensión de base es bastante aproximada a 0.7 si no les da aproximada a 0.7 quiere decir que hay algo mal con el cálculo de las resistencias que hicieron listo ahora vamos a hablar de un detalle extra entonces ahora como pasa en la vida real si yo quiero realmente en mi laboratorio o en mi práctica o en mi simulación yo digo no es que acá tienen que haber 0.8 exactos entonces yo puedo mediante un análisis de esta resistencia calcular la nueva resistencia que realmente me da acá 0.8 como lo hago usando el punto de operación agrego un análisis STEP si entonces voy a variar esta resistencia entre una serie de valores que me permite obtener acá 0.8 voltios exactos y así obtener la corriente de colector de 271 que es la que me debe dar con ese valor de tensión como yo sé ahora bueno como vario esta resistencia pues si esta tensión es menor que 0.8 y yo la necesito aumentar ¿cierto? necesito aumentarla para que esta tensión aumente si ustedes analizan el circuito esta resistencia debe ser más pequeña luego debo analizar esta resistencia entre valores más pequeños que este para que me de 0.8 entonces vamos a hacer el análisis STEP vamos a darle el nombre vamos a llamarla RB y vamos a crear el análisis STEP punto STEP para se llama RB esta vez no le voy a dar una lista de valores ¿cierto? en los ejercicios que hemos visto anteriormente yo digo denle entre valores diferentes no, en este le voy a dar un rango entonces sé que tiene que ser un valor menor que 735 entonces vamos a poner por ejemplo entre 600K y 735K en pasos de 1 kOhm colocamos el análisis hacemos la simulación de nuevo hay algo, ah perdón acá me faltó PARAM la palabra PARAM listo y el me creo el eje Y entre 600 el eje X, perdón entre 600 y 735 kOhm que es donde yo quiero mirar y quien es quien que es lo que yo quiero mirar entre estos valores pues la tensión de base ¿cierto? cual de estos valores me permite tener una tensión de base de 0.8 y ahí vemos en la gráfica que si hay un valor para el cual valga 0.8 entonces le doy clic izquierdo sobre el nombre para que aparezca el cursor y me voy a buscar donde es que vale 800 milivoltes exactos o mucho más aproximado que lo que nos dio ahora entonces yo podría decir que hay ¿cierto? para una resistencia de 727.5 kOhm yo tengo 800 milivoltes exactos entonces es 627.5 entonces si yo reemplazo esta resistencia por una de 627.5 kOhm borro el step porque ya no lo necesito y verifico el punto de operación solamente ahora si me va a dar que la tensión de base es bastante cerca de 0.8 prácticamente 0.8 y la corriente de colector me volvió a dar 271.225 que es prácticamente lo que nos había dado al inicio con la fuente listo entonces ya esto es para casos de la vida real o cuando ustedes quieran hacer ejercicios prácticas de laboratorio y quieran garantizar que acá haya exactamente la tensión que ustedes quieran sin embargo para verificar el ejercicio del quiz simplemente coloquen el valor hagan el circuito, coloquen el valor que les dio los valores que les dio y verifiquen que la tensión base emisor sea aproximadamente igual a 0.7 voltios o esté bastante cerca bueno, espero que sea ayuda un saludo